...de todas las grandes ligas y Acuña era el candidato favorito para ganar el premio al jugador más valioso de la liga nacional pero Freddie Freeman y Mookie Betts se han metido en el camino de Ronald y se han encargado de hacerle la vida imposible pero Ronald se cansó de esto, enojó y les respondió para tomar venganza contra estos dos y mira lo que este les hizo, algo nunca antes visto en la historia presentado por la plataforma de los campeones Cordelia y duele a pura pasión deportiva, comenzamos LIMONADA COCO 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 Durante meses pareció que la estrella de los bravos, Ronald Acuña Jr. tenía el camino despejado para ganar el premio MVP pero ahora el venezolano tiene compañía en la cima, cortesía de las dos estrellas de los Dodgers de Los Ángeles Freddie Freeman y Mookie Betts tuvieron uno de los mejores meses de sus carreras en agosto lo que dice mucho dado que ambos jugadores están entre los mejores futbolistas de su generación gracias a ello tanto Freeman como Betts se han catapultado al centro de la conversación sobre el MVP del viejo circuito y todo lo que han hecho los Dodgers esta temporada ha girado en torno a Betts y Freeman a ambos jugadores se les pregunta por su año prácticamente cada dos días por su parte Ronald Acuña Jr. ha tenido algunos poquitos bajones y estos dos le han metido presión para mantener su ritmo pero Ronald se cansó de esto y se molestó y mira lo que le hizo a estos enfrentándolos en el partido entre los Bravos de Atlanta contra los Dodgers de Los Ángeles cara a cara Acuña abrió el juego apenas en la primera entrada pegando un sencillo por el jardín central para así anotarse el primer imparable de la noche y por allá en el último inning pegó otro imparable para seguir con su noche buena pero lo mejor no vino acá la verdadera venganza vino apenas en la parte alta de la segunda entrada cuando el partido estaba una carrera por uno empatado habían tres hombres en base un solo out y allí entró a batear Ronald Acuña Jr. en contra del lanzador Lance Lane y en un pelea de turno este se equivocó y le dejó una recta alta que Ronald Acuña Jr. no perdonó y conectó un kilométrico batazo que se internó a lo más profundo del jardín izquierdo para así anotarse el cuadrangular y el Grand Slam para poner arriba a los Bravos de Atlanta cinco carreras por uno y responderle en la propia casa y en su cara a Mookie Betts y a Freddy Freeman haciéndole saber que está más presente que nunca por la disputa del MVP y que no le va a bajar y van a tener que sudar la gota gorda para poder arrebatárselo y ustedes se preguntarán ok, pegó un Grand Slam pero qué es lo que nunca antes se había visto en la historia dejenme les cuento a continuación este histórico Grand Slam le permitió a Ronald Acuña Jr. establecerse como el único pelotero en toda la historia del béisbol en lograr 30 honrones y 60 bases robadas en una misma temporada o sea, de más de 23 mil peloteros que han jugado en las grandes ligas sólo uno cuenta con este récord y es nada más y nada menos que Ronald Acuña Jr. y acá no termina esto porque el Grand Slam impactó mucho más que esto que te cuento a continuación pero recuerda que Cordialito LA es la plataforma para ganar regístrate ahora en Cordialito LA pura pasión de con la próxima para ganar Gracias.